¡Hola, Beto! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ahora no, Enrique! ¡Estoy leyendo un libro! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Enrique! ¡Quiero terminar de leer este libro! ¡Hay que jugar un juego! ¡Ay! Bueno, ¿qué cosa? Ojalá que valga la pena. ¡Ven, amigo! ¡Acompáñame! ¡Ah! Enrique, ¿en dónde estamos? ¡Tranquilo, Beto! ¡Ya verás! ¿Pero qué lugar es este? ¡El mundo de las matemáticas! ¡Muy bien, Beto! ¿Cuántos números hay? Demasiados para contarlos. No creo que sean demasiados, Beto. De hecho, son exactamente 60 números que contar. ¡En sus marcas listos! ¡Fuera! ¡2, 4, 6, 8, 7, 20, 25, 30, 18, 20, 25, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 60! ¡Gané! ¡Yo gané, Beto! Pero yo iba a ganar porque iba contando de dos en dos. ¿Cómo que contaste de dos en dos? Pues, digamos que agrupe los números así. ¡Dos, 4, 6, 8, 10! ¡Ah! Pero cuando tienes que contar mucho, contar de cinco en cinco es más rápido que contar de dos en dos, Beto. ¡Te lo voy a demostrar! ¡Juguemos! ¡Ah! ¡No, gracias! ¡Por favor! ¡Es fácil! ¡5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60! Enrique, ¿cuántas veces vas a contar de cinco en cinco si te digo que no? Bueno, no lo sé, Beto. Tal vez cinco, diez, quince, veinte, 25 veces. ¡Ay! Yo mismo me lo busqué. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!